a la gente que sabe. Saludamos al director de Alerta Temprana, el ingeniero Daniel Fernández Cata, que siempre tiene la información que necesitamos. ¿Cómo va a estar el tiempo? Hola Daniel, somos Silvia Marcelo y Laureano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo, Silvia. ¿Va a seguir este frío, tan frío como hasta ahora? Sí, sí, va a seguir, va a seguir. Entonces, bueno, se hizo sentir todo el fin de semana y todo indica que tenemos por delante casi una semana más bajo estas condiciones. O sea, el resto de esta semana, fin de semana incluido, seguiríamos con estas condiciones. ¿Mínimas de cuánto? Primero aclarar que estas marcas térmicas bajas, o sea, que se prevén las temperaturas más bajas en esta primera mitad de semana, o sea, de acá al miércoles. Sí. O al jueves, diría. Mínimas, mañana vamos a tener mínimas de 2 grados, con sensación térmica de cero. Estoy hablando de San Javier, Apóstoles. En Pozá, tal vez esté en 4 grados la mínima. En el interior, zona centro, también se daría una mínima en Oberá, con 2 grados, y una sensación térmica de menos un grado bajo cero. O sea, de un grado bajo cero. Así que va a estar bien frío el amanecer de mañana. Sí. Esto, bueno, para los amantes del frío como yo, a disfrutarlo. Pero, ¿hasta cuándo disfruto? Después viene calor, viene lluvia. ¿Qué llegaría? Sí. Para todos los del team invierno, disfruten esta semana, porque ya la próxima, a partir del lunes, se elevarán paulatinamente las temperaturas, y más aún, a partir de las condiciones que impondría un nuevo bloqueo atmosférico, a partir del miércoles 17, o sea, el próximo miércoles, volveremos a tener tardes cálidas a calurosas. Así que, esta semana es para los amantes del frío. A ver, vuelvo atrás con lo que Silvio preguntó de las mínimas, para preguntar las máximas. Claro. Porque una cosa es, bueno, me despierto medio escarchado, pero ¿y después? Sí, bueno, las máximas no, las temperaturas no van a subir mucho, las máximas estarían entre 12 y 14 grados en la provincia. Así que, posadas, lo más probable es que tengamos 12 grados de máxima, apenas. Cielo despejado, o sea, que va a estar soleado, pero apenas 12 grados. De máxima. Así que, ciertamente que mañana estaría intensificando el frío, ¿no? Y a partir de esta etapa, esta ola polar que está viviendo la Argentina y esta semana, ya nos olvidamos del frío, ya comienza, bueno, finales de julio, ya le damos la bienvenida a la primavera, digo, a la sensación de misiones como es habitual, sin tanto frío, entonces. Sí, sí, exactamente. El tiempo comenzaría a estar más estable, pocas lluvias y temperaturas que irán gradualmente elevándose, así que volveríamos a la normalidad, ¿no? Si hacemos un ranking de todo el país, una ola polar que llegó a toda la Argentina, ¿Misiones estuvo entre los más calurosos? ¿Fue así? Y sí, creo que fue la última región del país, el sector del país a donde llegó el frío, ¿no? O sea, el frío llegó por último a Misiones. Realmente lo que las temperaturas por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, a las 3 de la tarde, temperaturas bajo cero, es increíble, ¿no? Sí. Se menciona que hace 13 años que no tenían semejante frío en la zona centro y sur del país, así, tan intenso, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, nosotros desde el año 2021, hace mucho, en julio del 2021 tuvimos una ola de frío de tres días. Bueno, las olas de frío se presentan, acá en la provincia se presentan con mayor frecuencia justamente en julio, ¿no? Así es. Daniel, vos sabés que tengo familiares que quieren venir a Misiones a conocer cataratas, ¿cómo van a ser esas vacaciones de invierno? ¿Bien de invierno o los podemos recibir con un mini veranito? No, yo creo que va a estar cálido, que va a estar con, digamos, que van a tener buen tiempo y jornadas cálidas. No sé si tanto verano, pero se puede llegar a dar algún día con 27, 28 grados, pero pero bueno, jornadas cálidas. Y poca lluvia es lo que se espera. Exactamente, poca lluvia, sí. Oh, ideal para venir a visitar Misiones, entonces. Sí, 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 realmente para hacer turismo ideal. Buenísimo. Así es. Daniel, gracias como siempre por toda la información que todos la esperábamos para saber, bueno, mañana y el resto de la semana que hacemos, ¿no? Si dejamos los buzos y las camperas a mano. Sí, hasta el jueves se va a sentir el frío fuerte, luego va a ir se van a elevar un poquito las temperaturas allá hasta el domingo y la semana próxima se cambia. Bien, bien. Un abrazo, Daniel, gracias como siempre. Bueno, un placer. Chau, chau. Que siga muy bien. Igualmente, es el director de alerta temprana Daniel Fernández Catá. Mañana frío, muy frío. Sí, dos grados. Exacto, con hasta bajo cero en algunas horas.